Hey, 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 hey Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbalo, súbalo, súbalo Siendo palma, todo el mundo palma Dejo traqueteo que la nena no me canta Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbalo, súbalo Siendo palma, todo el mundo palma Dejo traqueteo que la nena no me canta Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini mini mami y bombea Te saco a la nena, me traquetea Que me vuelve loco, loco tu cadera Hey, 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 hey Dale